Están disponibles estas tres, miren, en San Rafael Oriente, ahí el dueño va a dar precio por ellas, son tres, ahí pues yo les paso el número de él para que hablen con él y le pregunten en cuanto las tiene, ahí cualquier cosa, a todos, gracias, oye, gracias, cualquier cosa, ahí siempre dejo mi número para cualquier tipo de grabación, estas están en San Rafael Oriente, amigo, departamento de San Miguel, El Salvador, cualquier cosa, vea, allí yo les paso contacto del dueño para que las negocie y las traten.